Continuamos en Media Falta y ahora sí llegó uno de los momentos más esperados del programa porque ustedes ya sabían, habíamos hablado al inicio de esta vuelta de Media Falta de que ellos tenían que estar presentes y pasar por acá. Bueno, hablamos mucho del bilingüe y hoy es el día y hoy están con nosotros disfrutando de este gran, gran programa. Les vamos a dar la bienvenida. Hoy vinieron con la Cine Agustina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y ellos son quinto grado A. No, B. B. Quinto grado B. El bilingüe es B. Bilingüe es B. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Gracias por venir. La verdad que teníamos muchas ganas de que estén presentes, de que nos cuenten un poco qué son esas clases, cómo trabajan, qué nos podías adelantar. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea del bilingüe es que a la tarde, digamos, se hable todo en inglés. Entonces, para eso tenemos las clases en inglés, no solo de lengua, sino que también, por lo menos el quinto, de ciencias naturales, de historia. Tienen drama también, que sería teatro, todo en inglés, y coro, que ahí tienen en realidad un poco de todo, porque también cantan en italiano, no sé, así que... Pero está mechado en inglés por ahí. Claro. Y bueno, para presentar así en la radio, elegimos una actividad, que ahora los chicos van a pasar a contar de qué se trata, pero lo van a decir todo en inglés. Todo en inglés. Así que, todo, y ustedes, chicos, exactamente, a escuchar, que me imagino que vuelven a sus casas y es todo, los chicos salen y te hablan todo en inglés. Y aparte, está buenísimo que suceda porque hay mucho material, digo, me refiero a ellos que utilizan mucho las redes sociales, o de muchas películas, muchas series, vos hablabas de canciones también, y está buenísimo que ya desde tan temprana edad tengan esa fluidez. Sí, y en el aula también, con las pantallas, se usa todo el tiempo la tecnología. Los libros mismos tienen soporte digital. Así que siempre estamos con... se ve la misma página que tienen en el libro, está proyectada ahí, tiene el audio, videos, y bueno, después uno puede también navegar en internet, pero es buenísimo porque uno puede hasta contestar, corregir, ellos pueden hacer autocorrección, pasan al frente, pueden escribir con el lápiz digital, y bueno, o sea, es un campo totalmente nuevo del que uno estaba acostumbrado cuando estuvo el paso en la primaria y secundaria, es más atractivo para ellos también, música, de fondo en la clase, súper atractivo. Me dicen que el micrófono... Ahí está, ahí está, para que se escuche bien todo, porque la verdad es muy lindo lo que estás contando, es muy bueno destacar el uso de las pantallas y el uso de todo lo que brindan en la clase. Y nada, yo los quiero escuchar, así que cuando quieran... Bueno, vamos Santiago. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago. Somos FIT FORM estudiantes y hoy queremos compartir algunas palabras que jugamos con ustedes. Mi nombre es Camila Lollacón. Durante las clases de inglés, preparamos y practicamos las líneas de cada jugo play. Mi nombre es Santiago. Ustedes verán que algunos de nosotros comenzar a ir al aeropuerto, volando a las canciones de Cancún. Mi nombre es Renata. Algunos de nosotros... Algunos de nosotros en el aeropuerto y nosotros en el restaurante. Muy bien, entonces algunos van a estar en el... Son role plays, o sea, pequeñas actuaciones así. Que ahora voy a pedir a ver si están las imágenes, claro, para que podamos compartir lo que fueron estas clases porque nosotros estuvimos ahí, disfrutamos. Ahí lo podemos ver. Ahí justo está Renata. Lo compartimos. Estoy contento de ver si están en el aeropuerto, claro, para que podamos ver si están en el aeropuerto. Aquí se van a ver si están en el aeropuerto. ¿De dónde volvimos? Estamos en México. Es un lugar magnífico para ver si están en el aeropuerto. ¿Es un lugar bastante en el aeropuerto? ¿Cómo podemos ver si está llegando a bajos al aeropuerto? Estoy tan bien, estamos en la aeropuerto. El aeropuerto tiene lleno de aeropuerto. Voy a ir pares para ir a mis ángelos あroi. No, no tengo que grabar la silla. ¡Ahhh! 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 ¿Y ahí dónde estaban, chicos? ¿No? Sí, no, pero bueno, que estábamos en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? En el aeropuerto. Estaban comprando o no estaban comprando... Mostrando en realidad los pasaportes, porque ya estaban en la parte del check-in. Claro. Estaban... Check-in. Claro, los pasaportes y los... Y los tickets, ¿no? No, pero aparte muy bien lukeado. ¡Ah, sí! La escenografía, fantástico. Ellos eligieron qué ponerse y la escenografía la preparamos antes. Esta no tiene tanta elaboración, pero después ahí el enfrillo tiene un poco más. Bueno, y sí, vamos a estar seguramente compartiendo todos sus trabajos también en nuestras redes sociales. Así lo pueden ver, pero queríamos que ustedes en primera persona nos cuenten de qué se trataba todo este trabajo. Así que muchísimas gracias por pasar a Los Antiagos, a Reynata, Camila y a vos, Abus. La verdad que ha sido un momento muy lindo y esperamos poder ver y espiar un poquito más de sus clases. Que ahora imagino que se vienen todas las muestras, ¿no? ¿Tallé alguna...? Nosotros tenemos el concert. El concert, exactamente. Hay un proyecto, digamos, de todo bilingüe. Que, bueno, supongo que en breve les contarán qué obra es y eso. Ya se está armando. Ya los chicos están empezando a practicar las letras y las líneas que tienen que saber. Hay varias canciones en inglés y los chicos también tienen que decir varias cosas también. Muy bien. Muy bien. Peter Pan, bueno. Ah, no. Bueno, bueno, bueno. Ahí quedó. Ahí quedó, 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 ahí quedó. Y qué no pasó. Muchas gracias, Abus y muchas gracias, chicos. Por favor, un gusto. Qué lindo son estos viernes de media falta. Queda un poquito más de programa, dale. Ya volvemos. Gracias.